En ambos casos que vamos a contar, las dos mujeres que fueron víctimas sufrieron lesiones y esto es realmente lo grave. Ayer, antes del mediodía, una mujer de 57 años que circulaba de a pie en la intersección de calles Amado Díaz y Alvear, allí precisamente en la esquina del Hospital Pintos, estaba en ese sector y fue sorprendida por un hombre alto que circulaba en una moto de color oscura que tenía un casco color gris y que la tomó de la cartera que la mujer llevaba colgada y comenzaron un forcejeo. El hombre, claro estaba, quería robársela en el tironeo, la hace caer a Patricia Adela Sánchez, la arrastra aproximadamente 10 metros por la calle y le logra sacar la cartera que tenía adentro, una billetera con muy poco dinero y documentación importante como una licencia de conducir, la tarjeta de débito del Banco Industrial, el documento suyo y una cédula verde de un automóvil 4K que estaba a nombre de su hija María Soledad Kelly. Luego del violento arrebato, el hombre huye rápidamente en la moto. La víctima fue auxiliada primeramente por familiares quienes la acompañaron a hacer la denuncia a comisaría primera y luego fue asistida porque tenía diferentes tipos de traumatismos en el Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos. Se instruyó por esto una causa judicial que ahora está caratulada, robo y lesiones leves con intervención de la Fiscalía 2 de la doctora Margarete. Minutos después que esto ocurre, cerca de la una del mediodía, otro hecho de similares características se da en el sector del Colegio Nacional, allí en la calle Colón entre Prat y Maler. La mujer que también resultó ser víctima es Graciela Blanco Zavala que trabaja precisamente en el Hospital Pintos y había salido de su trabajo para dirigirse al cajero automático. Allí se le cruza un hombre en moto que tenía como característica que ella solo pudo ver un casco color gris también, similar al robo anterior. Le arrebata del canasto de la bicicleta la cartera y en esa maniobra brusca del arrebato la hace caer al asfalto golpeándose fuertemente contra uno de los cordones su rodilla. El joven huyó rápidamente por calle Prat en contramano a una velocidad realmente fuerte. En la cartera Graciela llevaba elementos personales como el DNI, tarjetas del Banco Provincia de débito a nombre suyo y de Adrián del Río y tarjetas de su obra social IOMA, dinero y también tenía algunos elementos que utiliza para su trabajo porque es administrativa en el Hospital Pintos y además trabaja en un consultorio médico. De la misma manera que en el robo anterior radicó la denuncia y también luego fue atendida porque tiene un leve traumatismo en una de sus rodillas.